y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy ya tenemos la preventa del nuevo pase élite este pase élite con un tema apocalíptico un tema así sombrío está feo la verdad en cuanto a lo que se ve macabro cosas así de la muerte y pues al comprar la preventa te dan un accesorio una caja de muerte exclusiva entre muchas comillas ya saben cómo es la exclusividad de garena y se la voy a mostrar gente esta es la caja tiene un holograma que muestra y en la frente de esa de ese cráneo así que disfruten el vídeo chicos quedó la partida súper épica revienten con su me gusta y nos vemos a caer en el sector de pochino gente tenía años que no caía aquí y rapidín a lootear bien en dos tenemos que agarrar armas de volada en un machete que no me sirve para nada tenemos que buscar un arma de corta lo más rápido posible bueno esta partida es de minas y viene alguien no este men ya está armado corre 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 ahi viene 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 hoy buena 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 le reventamos ahí la cabeza chicos pobre men que buena le hicimos debió de haber ya de este desinstalado el free fire bueno ya tenemos algo de media una pena venta encontré a alguien por aquí debe de haber alguien porque acabo de escuchar que acaban de activar unas minas o se activaron unas minas mírenlo 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 la casa de la derecha miren en serio cuando hay minas es exagerado es exagerada la cantidad que hay por partida vale vale si sabía que hay alguien en la casa de tres pisos en la casa y acá tenemos el otro este tipo hay que llegarle sí o sí y mató con grosa vamos 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 por aquí no me va a poder ver vale vale hay que irse moviendo si no me ve mucho mejor le podemos llegar sin que se lo espere uy aquí está aquí está quizá 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 tipo tiene que estar por aquí vale se movió se movió se movió el tipo me quiere rodear ahora me quiere quiere aplicarme la mira en mí hay que llegarle hay que llegarle hay que llegarle uy papá uy qué buena la falló qué buena qué buena qué buena casi me manda al otro mundo este tipejo en serio si no hubiera fallado esa papa al lobby al lobby de una más con este chaleco más con este chaleco todo destruido bien 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 aquí tenemos al otro no sé si está en combate con otra persona pero nosotros tenemos que lutear a este tipo veamos qué armas tenía en un sartén para las nalguitas vale una mirita al 2 cargador al 3 paredes glue granadas y tenía papa uy silenciador también y tenía grosa creo sí aquí está la grosa perfecto ok déjenme configuró esto me pongo esto y tiro esto para asegurar un poquito de espacio nos vamos a llevar las papas chicos para no dejar ahí y luego alguien las agarra y pues pueden obviamente estar en nuestra contra mejor llevarnos la munición vamos moviéndonos bueno aquí zona de bombardeo vamos a ver si encontramos gente aquí en esta colina aquí tenemos buena visión porque la zona se está cerrando podemos encontrar a gente que venga corriendo fuera de zona zona segura oye aquí hay alguien uy bro buena 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 lo rompimos lo rompimos prácticamente de un escopetazo que bien que bien que bien le hicimos ojo hay más jugadores lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo perfecto buena le quemamos ahí todo el chaleco pobre tipo no supo ni qué hacer chiquense la cajita chicos está súper buena me gusta me gusta es de las mejor citas que han sacado la verdad a mi punto de vista uy vale 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 está atrás de los árboles cien por cien es preferente chicos es preferente llegar primero a zona segura que quedarnos allá esperando miren 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 ahí va uno aquí uy este no me vio este no me ha visto uy buena 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 le dimos headshot y tenemos atrás a otro creo que es el que me estaba disparando ahorita yo creía que era ese que iba más enfrente a ver veamos si le podemos acortar el camino y aquí lo reventamos no ya no está ahí vamos a ver si viene por debajo del reactor debajo de esta chimenea tiene que venir a menos de que sea mago y se haya teletransportado a otro lugar bueno parece que no viene uy si viene si viene si viene buena 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 no no da zona muévete 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 a ver veamos que tenía el que matejo vale perfecto y miren ese holograma está muy bueno está chulo para mí sí sí lo vale que haber pagado 600 diamantillos extra pues está bien un accesorio entre comillas miren cómo se ve o sea se ve cool bien aquí lo entre lo malo pues vaya nuestro chaleco al 3 está un unos 3 4 tiros de grosa a ver esta no la podemos llevar chicos jugarla con calma vale 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 y tenemos a 2 tenemos a 2 tenemos a 2 buena 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 perfecto quedan 5 hijo de su madre no casi bro casi casi me revienta casi me manda lo y tenemos que no aquí ya se nos complicó creo que sí ya se nos complicó ahora sí no tenemos chaleco y creo que los dos me están apuntando a mí miren tenemos a ese y tenemos a este de la izquierda ahí en el airdrop está complicada chicos qué vas a hacer bro qué vas a hacer buenos no se rotan lejos tenemos ventaja de eso lo único malo es que los dos me están apuntando a mí vamos a aguantarla eh aquí hasta el último segundo miren derecha tenemos a ese izquierda tenemos al otro podemos movernos entre árboles es lo que se me ocurre entre estos dos árboles de la derecha creo que no hay muchas opciones en esta situación qué pidió un airdrop no ya valió tenemos que movernos a los árboles uy mataron acá vámonos 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 hijo de tu madre bro no nos va a dejar ir no nos va a dejar ir la tenemos la tenemos difícil venga uy dime que lo vas a lutear bro dime que lo vas a lutear no 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 está aquí uy aquí está lo bugué lo bugué lo bugué buena en toda la cabeza bien 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 queda ese queda ese queda ese dime que tenía chaleco hermano chalequito no traes por a la cima aquí un chaleco no no tampoco nada más me fui a quitar vida de a gratis bien 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 este tipo lo bueno que no se ha movido no ha querido venir a rushear lo tenemos atrás de la piedra gente vale vale lo que podemos hacer es aguantarlo aquí en el desnivel esto ya se va a empezar a cerrar vamos a granadear de una vez no ni una bro bien 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 uy buena buena tiro en la cabeza toma la papá que buena partida muchachos espero que les haya gustado el video si es así revienta con tu me gusta comenta algo relacionado con el video y nos estamos viendo para la próxima bye